Hola mis amigos de Los Ángeles en vivo, les saluda Mario. El día de hoy nos encontramos en el Getty Center. Está increíble porque tenemos una exhibición de Graciela y Turbide que no se la pueden perder. Así que chequen esto. La exposición llamada The Go Dance o la danza de las cabras es más que solamente una imagen plasmada. Lo que se refiere a la danza de las cabritas es más que nada a una celebración religiosa que se hace en Juchitán, Oaxaca. En este tipo de celebración que es una celebración religiosa se reúnen todas las cabras de la comunidad y después de eso se sacrifican para hacer una comida comunitaria dentro de lo que es en Oaxaca. Todo esto se lleva a cabo en Oaxaca. Aunque Graciela y Turbide era de la Ciudad de México, se interesó muchísimo por la cultura oaxaqueña. ¿Qué la movió a conocer esta ciudad? Pero ella fue influenciada más que nada por el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo. Manuel se dedicaba también a tomar muchas fotografías de diferentes partes de la República Mexicana y Estados Unidos. So bajo esta influencia ella fue quien decidió tomar fotografías pero más adelante, más hacia el frente, con más vanguardia de otros fotógrafos y es como ella llegó al estado de Oaxaca durante estas celebraciones. En la exhibición que está compuesta de 140 fotografías se pueden apreciar fotos en las que se sacrificaban a las cabras, las cuales han causado polémica. Nosotros consideramos que es un arte gráfico nada más. Obviamente recibimos comentarios del público. ¿Por qué? Porque se ven imágenes probablemente un poquito fuertes. ¿Qué les pareció? Increíble, ¿verdad? Pues esta exposición va a estar aquí hasta este domingo 13 para que vengan y disfruten. Yo mientras los dejo con más de Los Ángeles en Vivo. Reportando Mario Perea. Gracias. Gracias.